Y resulta que yo, caminando por las calles de Yogy City, me vuelvo a encontrar con el grupo famoso cantando una canción de Navidad para deleitar los corazones de los espectadores que pasaban a través de las tiendas en esta época, a un día de Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Alto Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año Feliz Navidad Bueno, teníamos que ser latinos